Hola, Juan. Esperando. Hola, chicos. Buenas, buenas. Moffos, ¿cómo están, chicos? Espero que se les estén pasando muy bien. Bienvenidos al canal de su amigo Juan, el osito cafecito. Estamos de vuelta en YouTube con Cout on Camera, chicos. Un juego estilo I'm on Observation Duty. Y ustedes saben que para ese tipo de juegos yo soy más que un experto. Soy un profesional. Tenemos este nuevo juego, chicos, que es exactamente igual. O bueno, tiene las mismas bases que I'm on Observation Duty. Así que le vamos a dar. Espero que se la pasen muy bien junto conmigo. Let's go con el primer. Plainhouse. Primer nivel de este juego. Vamos a darle. Bambam Evil, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir al stream, my dude. Ok, veamos rápido. Hay que identificar todo lo que hay en todos los cuartos antes de que empiecen. Las anormalidades. Tenemos dos lámparas. Una está prendida. Tres focos en el techo. Tres cuadros así bonitos, pero medio raros en la pared. Tenemos cuatro aquí. Puerta abierta. Ropa tirada. Y unos Jordan muy chulos ahí, ¿eh? También hay una cosa de estas que no me acuerdo cómo se llaman. No puede ser. Una carpet. Al siguiente. Ok. Sigue habiendo mucho. Hay que poner atención en los cuadros. Estos pueden cambiar, ¿eh? Una maceta. Puerta cerrada. Ventana medio abierta. Un sofá. Una silla así como que medio movidita. Y la tela está apagada. Ok. Entramos a la cocina. Ventana y puerta cerrada. Estufa con un sartén. Un refri aquí. No sé cómo se le llama esto. Dos botellitas en la mesa. Una está tirada. Una taza. Que es un jarrón. Cuatro sillas y tres cuadros. En la paredes de terror. Es este suspenso. Digamos de suspenso. Mira, esta puerta va a estar interesante. Semi abierta. Totalmente oscuro. Otra puerta aquí. Esta da... Es una cámara que está apuntando a la otra cámara que ya habíamos visto. Como que la otra cámara está por aquí, ¿eh? Dos luces en el techo. Y no se ve nada en el suelo. Ok. Todo bien hasta ahorita. Siento que ya cambió. No, de hecho ya cambió, ¿eh? Estamos en el cuarto. Y vamos a ponerle Move Replace Object. Siento que esto cambió. Esto no debe de ir aquí. Esto nos la cambiaron por otra más barata. Y yo pagué mucho por la anterior. Así que... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les dije que era un experto en esto. Oh, what the fuck, man. Manchitas. Ok, report. Estamos en Living Room. ¿Qué puede ser eso? Other. Vamos a ponerlo como Other. Dude, ¿quién? ¿Por qué no se lavan las manos? Digo, me ayudaría mucho si se lavan las manos para que no me dejen huellitas ahí en la... En la ventana. ¿Quién está intentando ver hacia adentro? Esa es la otra pregunta, ¿eh? Aquí parece que todo sigue igual. Siento que algo va a pasar aquí, ¿eh? Todo lo veo igual. Muy similar. Y este control, ¿qué hace aquí? Estaba acá. Entonces, vamos a cambiarlo. Estamos en Living Room. Y vamos a ponerle Moving Replace Object. ¿Por qué? Porque esto no debe de ir aquí. Esto estaba acá. Yo me acuerdo. Muy bien. Perfectamente. Hay que poner mucha atención a todos los detallitos. Porque si se nos pasan muchos, nos morimos. A lo mejor si había tres lámparas, ¿eh? No me acuerdo si había tres lámparas, pero bueno. No. Se ve todo normalito aquí. No sé si... Creo que... Creo que cambió algo aquí, ¿eh? Ah, me equivoqué. No estaba en el vid. En el pasillo las luces cambiaron. También aquí, ¿eh? Se me hace que algo cambió. Not found. Ok. Si nos equivocamos, también mucho perdemos. Así que hay que tener más atención. Bedroom. Move. Display. Subject. Las luces en el pasillo las veo iguales. Son dos nada más. Not found. Ok. No hay nada aquí. Ya no nos podemos volver a equivocar. Creo que nada más son cuatro o cinco... ¡What the fuck is that, man! Dude, dude, dude. Ok, ok, ok. Living Room. What the fuck. Intruso. ¡Vámonos! Ponte una camisa de manga. ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 no. No voltees, no voltees, no voltees. Uf. Ok. Ya se fue. Nice. Ya se fue. Ya no tenemos de qué preocuparnos. Todo sigue normal aquí. ¡What the fuck! Ok, ok, ok. Estamos... ¿Qué es esto? Hallway. Hallway. Y vamos a poner que hay una luz rara. Strange light. Aquí. Que por lo que veo es un baño, eh. Como está súper oscuro no lo veíamos antes. Ándale. Arreglalo, por favor. Thank you. Ya. Se arregló. Aquí creo que no hay nada raro todavía. A menos que la cama... ¿Sabes qué? Vamos a reportar la cama. Acabo que tenemos... Todavía opción. Vamos a reportar la cama. Aquí no hay nada. Not found. Ok, ya llevamos tres errores. Eso no es nada bueno. ¿Tres errores? Dude, en mi primera noche. Apenas es la una y media de la mañana. Tenemos que durar hasta las seis y ya llevamos tres errores, bro. Eso... Mira, aquí. Ya, ya, ya. Por fin. Ahora sí. Move, replace object. Ah, no. Es missing object. A lo mejor por eso nos equivocamos. Las almohadas que estaban aquí desaparecieron. Estas desaparecieron. ¿Dónde están? Show them to me. There we go. Fixing. Ahí están las almohadas. Ahora sí. Todo bien. Nada raro. Giza entralladora. ¿Cómo estás? Claro que sí. Pro 100%, mi bro. Es más o menos como un juego de... Mira, los Jordan, los tenis chulos, me los movieron de lugar. Estamos en Bedroom, move, replace object. Let's go. Estos no estaban aquí. Estos estaban acá. Es como un juego de memoria, eh. Tienes que tener así como que muy, muy bien visto todos los detallitos de cada cuarto. There we go. Nice. Las fotos, los cuadritos estos, también pueden cambiar. Isma Gameplays. ¿Cómo estás, mi bro? Hace mucho que no te veíamos. No da mucho miedo, ¿verdad? Espérate tantito. No vaya a ser que nos salga algo de repente. Acuérdate que no nos podemos equivocar mucho, eh. Hey, wait. ¿Me quitaron? Ah, no. Simplemente se está moviendo aquí la cortina. Por el aire. Oh, my God. Se movieron. Hey. Ya llegó el mod. Any guide, Reggie. ¿Cómo estás, mi bro? Muchísimas gracias. Ok, ok, ok. Aquí, aquí. Se movió, se movió, se movió. Aquí. Move, replace object. Living room. La silla no estaba así, eh. La silla no estaba así. La silla me la movieron. Se me hace que es el cuate que estaba aquí antes. Fixing. Ahí vamos. Hay monstruos. Es mi gameplay. No son monstruos. Son como que espectros, fantasmas, demonios. Así que los tenemos que... Los tenemos que eliminar antes de que... Ellos nos eliminen a nosotros. Todo se ve normal aquí. Todo se ve normal por acá. Ya nos apareció uno hace ratito, eh. En una camisa sin mangas. Creo que aquí va a cambiar algo. No, se ve todo igual. ¿Qué más? ¿Qué más? Todo se ve igual aquí, eh. Siento que aquí... Las ventanas están medio abiertas, pero sí están desde un principio, ¿no? Creo que sí. ¡Winness! ¡Ah, buenas! A veces se confunde. Ok, la lámpara ya me la cambiaron. Ok, bedroom. Move replace object. O missing object. No, me lo reemplazaron. No simplemente me lo quitaron. Esta lamparita que está acá. ¿Me la corriges, por favor? ¿Cuál es la voz que suena cuando chateamos? La voz que suena... El text-to-speech es una herramienta. Se llama text-to-speech. TTS. TTS. Digo, no. TTS. TTS. Text-to-speech. No busquen lo otro. No busquen TTS. Busquen TTS. Ok. Ya no... What the fuck? Mira, mira, mira. La megasillota. What the fuck? Esta silla es para un XXXL. Digo, me sirve, pero ahorita no. Voy a poner distorted object porque no me lo cambiaron. Simplemente me la modificaron. Bye, bye. Ha de costar mucho esa silla, ¿eh? Pero no es mía. Así que la regreso. ¿Te sirve? Bueno, discúlpame. Bamba Neville, pero ya se la llevaron. Sillas estadounidenses, Billike. Ja, sillas. Murica. Murica Chairs. ¿Cómo te llamas en Roblox? Murica Chairs. What the fuck? Ah, siento que aquí cambió algo. No, no. No creo. Dejémoslo así. ¿Cómo te llamas en Roblox? ¿Me preguntas a mí o a los del chat? A mi fantástico chat. Ah... No, este cuadrito no ha cambiado. Yo no tengo Roblox, my dude. Todavía no lo he probado. Me han comentado mucho porque hay muchos mods buenos en Roblox, por lo que he escuchado. Pero yo no lo tengo todavía. No, pero no hay que... No hay que estar triste. No hay que estar triste. Hay que disfrutar cada momento. ¿Por qué mi avatar se dejó de mover? Ahí está. Ya me estoy muy bien. Estaba tieso, ¿eh? De lo... ¿Se escuchó algo o fui yo? ¿Se escuchó algo o fui yo? Te lo descargas. Ja, 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 ja. Algunos están bien pendejos al CheXD. Dude, what the hell? Estoy escuchando algo. Estoy escuchando... Fue en modo tienso. Sí, hasta mi avatar se puso tenso, ¿eh? Está escuchando algo. Ya estoy escuchando voces. Lo que te hacen estos juegos, ¿eh? Dude, ¿las lámparas no cambiaron? No, ¿verdad? Se escucha, creo. Creo que aquí me falta algo. Estoy casi seguro que me falta algo, pero no sé qué. Chicos, ayuden. Ok, aquí se me hace que... Sí, ok. Living room. Extra object. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí. Chicos, ayúdenme. Si ustedes llegan a ver algo, Isma, Regi, Bambam, Evil, este... Guisantrayadora, me tienen que ayudar porque de repente se me pueden escapar cosas, ¿eh? Mira, ¿qué tal? Sí le atinamos. Nice. Dude, aquí escucho algo. No se escucha nada y luego me cambio acá. Y se escucha algo. Voy a reportarlo. Kitchen other. Vamos a ver si nos ayuda. Come on. Sí. Sí. O sea, también ruidos. O sea, también tenemos que poner atención a ruidos. What the fuck? Pide demasiado este juego de mí, ¿eh? Ok, todo se ve normal aquí. Aquí también. A cabrón, entonces, si eran los ruidos. Sí, bro, si eran los ruidos. Y no estaba poniendo atención a eso. Lo que sí... Mira, ya vamos a las cuatro de la mañana y ya nada más nos quedan dos horas. Y lo que se me ha cerrado es que solo haya aparecido un intruso. Bueno, y las manitas aquí que nos habían puesto. Oh, wait, wait. Me movieron aquí la maceta. Chicos, me movieron aquí la maceta. Living room. Ah, move, replace. No se metan con mis macetas, ¿eh? ¿Por qué me las mueven si yo la tenía bien centradita de este lado? La tenía bien centradita aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Big brain time. Memoria excelente. Aquí no hay nada raro. Nope. ¡Eh! Me pusieron una luz de más. Digo, se los agradezco, pero ahorita no la necesito. Así que, hallway. Extra object. Esta luz que está aquí no debería de existir. Bye, bye. Aparte, me sale más cara la luz, ¿eh? Quítenme, quítenme. La ventana, la cocina, la ventana, la cocina, la ventana, la cocina. ¿Cuál ventana? No, esta está cerrada, ¿eh? Digo, parece abierta, pero está cerrada. Buen punto, Ismael. Tenemos que poner atención en la ventana también. Estoy tragando XD. ¡What the fuck, man! Dude, no lo pueden ver, pero hay un tipo aquí asomándose por la ventana. What the hell? Ok. Intruder. Bye, bye. Mira, este se me va. ¡Oh, dude! Tiene los ojitos brillantes. Lo veo y... Tiene los ojitos brillantes. Ya se fue. Ya lo vi. Ya se fue. Bye, bye. Qué bueno que Juan lo tapa. Lo tapa mi gorra, ¿eh? Y eso que hice la ventana, el juego un poquito más chiquita para que pudieran ver más. Pero aún así lo estaba tapando la mayoría mi gorra. Oh, me movieron los cuadritos. ¿Por qué? ¿Por qué se meten con mis cuadros, mis macetas y todo eso? ¿Por qué no simplemente pueden dejarme en paz? Mira, estos cuadros. ¡Move it! La pintura del salón, creo que cambio. La pintura del salón. Tú dices... Isma Gameplays, la de... En medio. A ver, vamos a ver. ¿Esta? No, esta señorita siempre ha estado aquí, ¿eh? Fantasmas con Talk. Siento que ahorita va a salir... Ya vamos súper bien, ¿eh? Cuatro y media ya de la mañana. Una hora y media más para superar este primer nivel. Y al parecer lo vamos a lograr a la primera. Nice. No hay nada más que se me esté escapando aquí, ¿verdad? Ha estado muy tranquila esta noche. Llevamos ya dos intrusos. Y a los dos los hemos reportado instantáneamente. Nada se nos... Ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lo pongo como... Ok, Living Room. Lo voy a poner como Distorted Object. Porque no se me ocurre nada más. Extra no es. Porque ni siquiera tiene forma. Está como que muy grande. Esto de aquí. Begone. 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 Extra creo. No, sí, mira. Era... Era Distorted. No sé... No sé qué diablos era, ¿eh? No sé qué diablos era. Dude, está súper tranquila esta noche. No ha pasado nada muy, muy raro. La disformidad. Disformidad. Sí, fue una disformidad. Pero de qué, quién sabe. Simplemente era algo deforme. Ah, mira. Aquí hay otros dos cuadritos que no le habíamos puesto atención, ¿eh? A lo mejor estos también pueden cambiar. Siento que probablemente este me lo vayan a cambiar. Están haciendo una fiesta en el techo. Y me mueven las cosas. Me mueven las cosas. Cinco de la mañana. Una hora más, chicos. Una hora más. Y lo logramos. No, hombre. Estamos... Estamos encontrando... Estamos encontrando... Abajo de la cama están los Jordan. Acá todos chulos. Pero estos están ahí desde un principio, ¿eh? Vamos, que lo consigues. Sí se puede, chicos. Sí se puede. Es que estamos agarrando todo... What the fuck? Me cambiaron la... Ok, 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 ok. Aquí. Living room. Me cambiaron. Come on. Distorted. Strange painting. Strange painting. Me cambiaron aquí la foto. Estaba una chica acá muy bonita. Y me pusieron a un tipo creepy ahí. Cámbialo, cámbialo, cámbialo. No lo quiero ver. No lo quiero ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que usó demasiados filtros. Se le rompió la cámara. Usó demasiados filtros y así quedó. ¡Holy freaking! What the fuck? Dude, vete, 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 vete. Intruder. Dude, what the crap? Go, go away. Go away, por favor. Bye, bye. ¡Holy freaking shit, bro! Le hicieron la cirugía facial y le quedó horrible. Dude, del susto se atrabó mi avatar. Es que me moví mucho. What the fuck? Media hora más. Media hora más. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¿Dónde estás tieso? Un poquito. Un poquito. Fue por el susto. Fue por el susto, Isma. Ok, lo tenemos. Esto lo tenemos que poder acabar. 15 minutos más. 15 minutos más. Digo, perdón. ¿Qué? No. 35. Algo así, más o menos. No. 25. Ah, olviden lo que estoy diciendo. Vamos a enfocarnos en encontrar cositas raras. Todo está tranquilo. Todo está muy bien. Mientras no nos vuelva a salir la tipa esa. Mira, extra object. Bedroom. Ah, ¿dónde está extra object? Aquí. Extra object. Esta camisita, toalla o calcetines. Estos no estaban aquí, eh. Digo, ¿por qué? Esta es otra pregunta. Mira todo el cuarto. Mira todo el cuarto. Todo muy bonito. Todo acomodado, arreglado. Hasta casi creo que aspiraron. Y van y tiran la ropa. Bro. Bro. De perdón, ponla arriba de la cama. Está todo lo demás muy limpio y bonito. Y vas y tiras la ropa. No. Muy mal. Muy mal. Ey. ¿Por qué me quitan mi...? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo era esto? Kitchen. ¿Y qué le pongo? Missing, ¿verdad? Missing object. Me quitaron mi taza favorita. O sea, o sea, hasta rateros, eh. Hasta rateros son porque me quitaron mi tacita. ¡Jude! Lo logramos. ¡Hell fucking yeah, bro! Y arreglamos 21. 21 de 23 anormalidades en el primer intento. Ni caso cuando digo eso. ¡Súper bien! O sea, simplemente nos faltaron dos. Este es un nuevo récord para mí, eh. Totalmente. Vámonos a lo que sigue, chicos, que es el hotel. Esto va a estar un poquito más difícil, me imagino, porque es el segundo nivel. Que te quitaron la taza, pero te dejaron algo de ropa. Sí, pero estaba sucia la ropa. ¿De qué me sirve? ¡Oh, Dios mío! ¡Son demasiadas cosas! ¡Son demasiadas cosas! Ok, hay muchas cajitas aquí, archivos, la silla, este cuadro. ¡Dude! Son demasiadas cosas, ok. Dos florecitas en este cuadro. Switch, acá. Cajitas o MacBooks, no sé qué sean estos. ¡Damn! ¡Dude! ¡What the fuck is this? Ok, pero hay que poner atención. Cuarto 203. Todas las puertas, creo, están cerradas, al menos estas dos. Hay un rollo de papel en el suelo. Dos cuadros. Una planta por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco luces y una al fondo. Pongan atención, chicos. Pongan atención. Espérense, espérense. Hay que poner atención. Esto se me hace que me lo pueden cambiar. Hay que poner atención a las cositas que están aquí. Ok, aquí hay una máquina de hielos, una máquina de cocas. ¿Quién es mentiroso? Y esto, esto. Platos, vasos. Nada más por los platos y vasos. Con una plantita y la puerta medio abierta. Ok, hay un cuarto. Todo muy bien acomodado. Dos lápices. Lámpara. Aquí. Dos toallitas. Y todo bien acomodado con dos lámparas y dos cuadros. ¡Ah, maldita sea! Otro patio. Un patio con una silla acá medio movida. Una mesita. Bambús en el suelo son cuatro. Tres acá. Una luz nos sirve. Hay que poner atención en esto. Una luz nos sirve. Dos plantitas acá. Una aquí. Dos. Y estas dos para acá. Un intruso fijo. Aquí. No puedo leer, pero sí puedo escuchar. Nada más aguántenme tantito. Aguántenme tantito. Este. ¿Quién es mentiroso? ¿Cómo que quién es mentiroso? Eso sí no sé. Deísma. En el cuarto aparece. No hay ninguno en el cuarto. No. No hay ninguno en el cuarto. Ok. Ahora sí. Vamos a empezar. Porque se me hace que ya empezaron a cambiarme las cosas. Se me hace que aquí hay un objeto de más. ¿Qué es esto? Reception. Vamos a ponerle extra object. Se me hace que aquí me pusieron arriba del cuarto. Come on, come on, come on. Yes. Sí le atinamos. Sí le atinamos. Sí le atinamos. Sí le atinamos. Yes. Perfecto. Ok. La primera ya está. Arriba del cuarto. Vamos a ver arriba del cuarto. Abría un ventilador. Ey. ¿Qué es esto? Esto no estaba aquí. Entonces. Ice room. Extra object. No sé qué es esto. ¿Qué es esto que está aquí? Esto no estaba. Esto no estaba. Extra. Me respondes. Vamos arriba. ¿En dónde me están diciendo? ¿En el cuarto? El ventilador. Pero este ventilador sí estaba. Y está corriendo. Este ventilador sí estaba y está corriendo, ¿no? Bambam. Isma. Reggie. Por favor, díganme que no se me está pasando. Esto ya estaba ahí. Excelente. Muy bien. Ok. Dos bolsas de basura. Cuatro aquí. Esto por acá. Y esto por acá. Todo se ve normal por aquí. Creo. Espero. Ok. Ya me cambiaron la foto. Ya me cambiaron la foto. Ya me la... Ok. Estamos en el hallway. Y vamos a poner Strange Painting. Esta foto me la cambiaron. Bueno, este cuadrito. 4K de subs por ahí. Y dije que es imposible que me salude. Y de repente, Dick. Foto. La foto. Excelente. Metti es un YouTuber con muchos subs. Medio millón, ¿eh? Sí. Muy bien. Algún día nosotros también. ¿Sabes qué? Tengo que poner atención al número de platos y vasos que hay aquí. Y se me hace que eso puede cambiar. Aquí todo sigue igual, creo. Oye, estoy feliz, Juan. Aquí también. A menos que me hayan movido estas cositas. Pero no. Se me hace que sigan ahí todas muy bien. Dude, es que hay demasiadas cosas aquí. Pero no sé si me las muevan o no. ¿Por qué ahora tengo 60 y otras? Dios mío. Esta puerta, no sé si está abierta o cerrada. Esta parece que está cerrada, ¿no? Que alguien confirme. Se me hace que sí está cerrada. ¿Qué diablos? La planta, la planta, la planta, la planta, la planta. Ice room, disordered object. Le dieron semillas de crecimiento instantáneo. Mira. Se está alargando. Ok, nice. No, tiene 801 mil seguidores. ¿Por qué ahora tengo 68 subs? Porque todos crecemos, bro. Hay que seguir creciendo. Hay que seguir disfrutando de la vida. Tremenda platotota. Platotota. Plantototota. ¿Sabes qué? Se me hace que era de esos frijolitos mágicos. Los que le metieron ahí a la planta esa. Oh, ¿por qué me muevas mi MacBook Pro? Dude. No me toquen mi MacBook Pro. ¿Dónde está? No, 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 no es una MacBook. Es simplemente como que un archivero, ¿no? Esto que está aquí. Fixing. Ahí vamos. Sí. Gracias. Ok. El pasillo está muy calmado. Se me hace que ahorita nos va a salir algo. Archivero. Archivero, ándale. Así se llama archivero. Muchísimas gracias, Regi. Interesante. Siento que esta pintura cambió. Así que la voy a reportar. Room 302. Strange Painting. No, no puede ser Strange Painting. No nos dan opción. No sé, es que lo vamos a dejar ir. No creo. Las toallas estas sí estaban, ¿eh? Mi primo está obsesionado con este juego. ¿Con qué juego? Ah, el Free Fire, sorry. No, no. No leí el mensaje de abajo. Creo que muchos, ¿eh? Muchos, muchos lo han jugado ese Free Fire. Dude, too many. No. ¿Por qué? Algo se nos está pasando. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Estamos... Rápido, rápido, rápido. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde pueden estar? ¿Dónde pueden estar? Dude, what the fuck? Tenemos que encontrarlas. Nos vamos a morir. No. No. No quiero. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. ¿Dónde están las anomalidades? No, ok. Extra Object. Rápido, rápido, rápido. Antes de que moramos. Extra Object. There we go. Hay otro rollo aquí. Hay otro rollo. Come on, come on, come on. Come on. Ok. Tenemos que encontrar porque... La vara movida del patio. La vara movida del patio. Vamos rápido al patio. ¿Cuál vara movida del patio? Esta ya estaba así. Esta ya estaba así. Tenemos que encontrar otra. Quiere decir que había más de dos. Quiere decir que había más de dos, bro. ¿Dónde está la otra? Ok, ¿sabes qué? No. Ice room other. No sé, pero se me hace que puede ser esto. Come on. Do it. Nothing found. Ok. No, no era eso. Tenemos que encontrar otra antes de que se nos acabe el tiempo. Oh, ok. Aquí. Era esto. Era esto. Missing object. Me quitaron la lapicera. La lapicera que estaba aquí. Come on. Antes de que se acabe el tiempo. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Creo que con eso ya estamos a salvo. Yes. Perfecto. Aquí todo sigue igual. No, ya nos movieron esta cosita. Estamos en el patio. Y move, replace object. La salvamos. Justo a tiempo. Qué raro se llama ese emoji. Nice. Es que te digo, este juego te pide atención al detalle máximo. Definitivamente las cosas que están en este estante de servicio de limpieza pueden cambiar. Y se me hace que me las van a cambiar. Ah, ok. Aquí ya me quitaron cubetitas. Ice room. Y vamos a ponerle missing object. Me quitaron cubetitas que estaban aquí. Es un carrito de limpieza. Ándale, se me va el nombre de repente. Carrito de limpieza. Fixing. Ok, nice. Todo está normal. Te quitaron como dos. Todo está normal. Creo. Hay mosquitas. Mira, hay mosquitas. A lo mejor a esas también les tenemos que poner atención. Aquí siento que falta algo. Así que lo voy a reportar como reception missing object. Siento que está muy limpio este escritorio. Como que debe de haber algo más aquí. O a lo mejor no. Oh, sí. ¿Qué tal? Ah, mira. La lapicera también. Era la que nos habían quitado. What the hell? A los intrusos o los fantasmitas de este hotel les gustan mucho las lapiceras. Les gustan mucho las lapiceras. Ya nos las quitaron del cuarto y de la recepción. Hey, ¿qué hace esto aquí? Tú no deberías de estar ahí. Ice room. Extra object. Esto no debería de estar aquí. Me lo quitas, por favor. Y lo pones en su lugar. Go. Muchísimas gracias. Lo aprecio. Lo aprecio. Esta ventana, no sé, está muy oscura para saber si está abierta o cerrada, ¿eh? ¿Escuchó algo? Creo que escuché algo. ¡Uh! Prendieron la luz. No, perdón. Prendieron la computadora. Esa es la luz de la pantalla. Ah, strange light. Pero está, oye, te vas a quedar ciego si miras esta pantalla. Mira el poder de la luz que tiene. What the hell? Ahí sí, definitivamente, si estás mucho en la computadora, te va a lastimar la vista horriblemente. Me parece que el carrito sigue igual hasta ahorita. No creo que le hayan cambiado algo. Hay como seis toallas aquí. Tres cositas de limpieza aquí. Y una toalla envuelta por aquí. Tres rollos arriba y uno abajo. Va. Mira. ¿Por qué me repites lo mismo? Esto ya lo había reportado, ¿eh? Es, um... Extra object. Me los volvieron a poner aquí. Se me hace que el fantasma tiene sed. Y quiere llevarse unos hielitos a su cuarto. Por eso está muy insistente. Ahí estamos. ¿Listos? Me cambiaron las almohadas. Mira lo que tal. ¿No le gustaron los colores que yo seleccioné para este cuarto? ¿O qué? Ah, replace object. Me cambiaron el color de las almohadas. O sea, me están diciendo que tengo mal gusto. ¿Que lo que yo escojo no es suficientemente bueno? Pues ni modo. Porque así va a ser siempre. Ok. Aquí me pusieron una bolsita de tierra de más. Patio. Extra object. Sí, digo no. Aquí nada más había dos, creo. O ya me voy a equivocar. No. Dude, somos buenísimos para esto. Buenísimos. Ok. Todo tranqui por aquí. Ey, mira. Nos pusieron aquí unas huellas. Hay unas huellas. ¿Por qué me ensucian mi alfombrita? ¿Qué es esto? Hallway. Y vamos a ponerle... No hay nada para huellas, así que le vamos a poner otro. Dude, ¿por qué me ensucian mi hermosa alfombra? ¡No hay nada para huellas! ¡Fuck in hell, bro! Dude, fuck off, man. ¡Holy shit! Eso no estuvo bueno. Oh, y ahora salió otro fantasma. Ya se están poniendo muy activos estos tipos. Ah, strange light. Mi corazón. Mi micrófono, dude. Le pegué muy fuerte. Le pegué muy fuerte al micrófono. Oh, god damn it. Oh, otra lucesita rara aquí en el patio. Damn. Digo, me gustan mucho estos juegos, pero de repente te sacan cada susto. Listo. Creo que aquí todo sigue igual. Fueron dos seguidos, eh. Aquí creo que también todo está igual. Nope, nada raro. Tampoco aquí. Ya son las cuatro y me da nos queda. Mira, dessert. Me dieron unas bolsitas medio raras. De... ¿Qué será esto? ¿Estiércol? No necesito tanto. Mira, ya se está haciendo chiquita. Pobrecita, le dio frío. Listo. No, hace que es estiércol, eh. Igual y sí, caca. Ok, esto no se ve bien. Esto no se ve bien. Vamos en hallway. Move, replace object. Se me hace que esto sí está un poquito distinto. No. God damn it. Ok, un error. No pasa nada. Se me hace que aquí falta algo. Le voy a poner missing object. Y si no encontramos nada, simplemente ya nos cambiamos de cuarto. Se me hace que aquí falta algo. No sé por qué. Nope. Olvídenlo. Estoy mal. Vámonos. Todo normal por aquí. Por aquí también. ¡Wow! Creo que son muchas, muchas palitas. Patio. Extra object. Pero no solo, no solo un objeto extra, como 20 objetos extra hay aquí. Bye bye. Dude, what the fuck? Ok, estamos todos bien aquí todavía, ¿verdad? No nos falta nada. Al menos no sé que nos falte algo. Y ya son las 5 de la mañana. Nice. Dude, esto va a ser un nuevo récord, ¿eh? Vamos a poder superar los dos niveles a la primera. Siempre tenemos buenos sustos. ¿A la primera dos niveles? No. Ok, no se ve nada raro aquí. Tampoco acá. 302. Era 302 o 203. No se acuerdan si era 302 o 203. Se me hace que este número cambió, ¿eh? ¿Cómo lo puedo reportar? Other. Replace object. Era 302 o 203. God damn it, no me acuerdo. Bueno, total, un problema más. Un not found más no nos va a hacer daño. Oh. ¿Le atinamos? ¿Le atinamos? Le atinamos. Era 203. Nice. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos a punto de terminar. Super nice. Oh, me movieron la silla. No les gustaba cómo le estaba acomodada. Ah, move, replace object. Bueno, no estaba acomodada, pero estaba en otra posición. Dude, estamos super prendidos, ¿eh? Nada se nos está escapando. Todo tranqui, todo normal. Nos quedan 25 minutos para superar este nivel. ¡Ey! ¡Ojitos, saltones! ¿Cómo estás, mi bro? No me gusta así como que estés asomándote a través de la bardita. Así que te voy a pedir, por favor, que te vayas. ¿Me harías un grandísimo favor? Así no asustas a mis huéspedes. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Es un mirón. Y con ojos saltones. 15 minutos más. Bro. Se me hace que sí la hacemos. Se me hace que sí la hacemos. 15 minutos más. Ok, nada por aquí. ¡Ey! Me pusieron, me tiraron más cositas aquí en el patio de las que debe de haber. Ah, extra object. Son demasiados bambús tirados. Come on. Come on. Come on. Más varitas. Nice. Ya. Se me hace que ya la hicimos. Eh, se me hace que ya la hicimos. Vamos a recorrer rápido todo, pero no creo que vayamos a ver algo más. Estamos del otro lado ya. Estamos del otro. ¡Oh! No. Me quitaron copas. Me quitaron copas. Ice room. Missing object. Go. ¡Wow! No. Era así. Era la 25. Era la 25. Con eso hubiéramos podido hacer 25. Nos quedamos tres cortos. Sí la alcanzamos a ver, eh. Faltaban copas. Pero no alcanzamos a reportarla. God damn it. Ni modo. Estuvimos cerca. Estuvimos muy cerca de reportar a las 25. Igual que en el primero. Vamos a darle una correteadita más al hotel. Porque estoy seguro de que podemos llegar a las 25 sin problema. Somos buenísimos. Y más con su ayuda, chicos. Isma Gameplay is bambam oficial. Los dos ya llegaron. Espero que me ayuden. Regi, confío en ti. Let's go. Sí se puede, chicos. No me digan que no. Sí se puede. Start. Hay que poner mucha atención a todo. Muchísima atención. Cuarto 203 que no se les olvide. No se me vuelve a pasar esto, eh. Lo bueno es que ya tenemos como que... Posibilidades muy altas ya que lo jugamos una vez porque ya sabemos más o menos qué es lo que puede cambiar. Digo, pueden cambiar más cosas. Pueden cambiar más cosas, pero yo creo que las principales ya las tenemos. Sí, griten. Sí se puede. Sí se puede. Claro que sí se puede. Es más, nos vamos a ir súper más rápido porque somos unos expertos profesionales enormes. Mira, la primera. Mira, la primera, patio, distorted. Nos pusieron la mega bolsa de popo aquí. Bye. Con esa bolsa, bye. Bye bye. Ya se nos fue. Muy bien. A lo que sigue. Aquí no hay nada. Raro, al menos. Nope. Ok. Estamos en modo pro, eh. Estamos en modo pro yéndonos súper rápido por todos los lados para ver si encontramos algo a tiempo. Ese ruidito es normal porque es el de la, de la, ¿cómo se llama? De la máquina que hace hielo. Ok. Objeto extra en el patio. Extra object. Let's go. Nos pusieron una bolsita ahí de más. ¿Qué más podemos encontrar? Come on. Vamos a llegar a los 25, chicos. Yo sé que vamos a llegar a los 25. Sin problemas. Esto se ve normal. Todo aquí está muy bien. Hay que poner atención a las toallas. No vaya a ser que nos las muevan también. Cuatro. Por aquí. Ok. Los cuadritos pueden cambiar. Ya detectamos que este puede cambiar. Hay que checar también si el otro cambia. Ah, no. Doscientos tres. Todavía todo normal. Mis platos. Muy bien. La p... Ok. Luz rara en recepción. Distorted. No. Strange light. Iba a ponerle distorted object. Que me hubiera puesto mi primer not found. No queremos eso. Queremos puros aciertos. Creo que si te vas con un not found. O sea, que si reportas algo que no es. Y había una anormalidad. Te la quita. Y todo se ve normal aquí. Todo se ve normal acá también. Vamos súper bien, eh. Súper, súper bien. Estamos en modo pro. Wait, wait, wait. No, no, no. Está normal. Me debo retirar, Juan. Suerte. Chicos, ayúdenle al Juan y recuerden el like. Muchísimas gracias, mi mod Dioro. Nos vemos al ratito, bro. Muchas, muchas gracias por haber pasado por aquí. Ok. No hay nada. Todavía. No, ¿verdad? Estamos súper bien. Ya vamos a la primera hora. Y creo que hemos reportado muy buenas cosas. Muy, muy buenas cosas. Si me aparece el Ojos Saltones aquí, por favor, avísenme. Hey, me movieron la silla. ¿Por qué? ¿Por qué me mueves la silla? Bambam Evil. Somos amigos. Todos somos amigos, bro. Amigos hermanos. Compañeros de sangre. Bueno, no, no es cierto. Compañeros de sangre no, porque se escucha medio tétrico eso. Ok. Siento que aquí se escucha un ruidito raro. Lo voy a reportar. El reporta aquí en patio. Other. A ver si me lo acepta. Oh, aquí también, aquí también, aquí también. Estas cositas están de más. Not found. God damn it. Mi primer not found. No pasa nada. Rápido. Rápido. Recepción. Extra Object. Estos de aquí. Muy bien. Todo tranqui por acá. Excelente. Aquí también todo muy bien. No ha cambiado nada. No ha salido el ojo saltones. Y el ruido por lo que veo es normal, eh. El ruido que se escucha en el patio es normal. No. What the fuck? Ok, ok, ok. Wow, yo, yo. Wow, 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 wow. Cálmate, 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 cálmate. Quítame, 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 quítame. Vete, 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 dude. Bye, bye. Holy shit, dude. Ok. Ya nos tranquilizamos un poquito. Vamos a continuar. No está el ojo saltones. Aquí todo tranqui. Alguien como que quería entrar, pero no quería entrar. Como que estaban indecisos. Por eso estaban golpeando la puerta. Entro, no entro. Entro, no entro. Pero la pobre puerta, qué culpa tiene. Ok, me cambiaron las almohaditas otra vez. En serio. Ya les dije que, aunque no les guste, yo voy a dejar las almohadas que escogí originalmente. Así que, be gone. Be gone, ugly pillows. Ok, todo nice por aquí. Todo muy bien por acá. Hasta ahorita. No hay ningún cambio en las pinturas. Ya son las 2 de la mañana, chicos. Estamos avanzando. Muy bien. Ya no sé cuántas llevamos, eh. Cuántas anomalías hemos captado. Pero creo que vamos bien. No. Todo me parece muy normal. Ese ruido, sí. Me imagino que también. Ok, ya me movieron aquí la mesita. Let's go. Patio. Moved. Replace. Object. Esta mesita. Me la movieron. There we go. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Veamos. Aquí todo se ve normal. Wait. La pintura. Ah, no. Sigue igual. Muy bien. Aquí también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Dude! ¡Dude! Joe, tu espalda debe de estar sufriendo, mi bro. ¿Qué más? Mira tu postura. Necesitas ir con un quiropráctico, eh. ¡Ay! ¿Por qué me ves a mí? ¿Por qué me ves a mí? Yo no soy doctor. Bye, bye. Bye, bye. Te me vas, por favor. ¡Holy shit! ¡Dude! Qué fea cara tenía. Ok. Todo tranqui por acá. Tranqui por acá. Ese tipo está justo frente a mí, guata. Nos lo pusieron aquí en primera vista, a primera fila. Ya si no lo veíamos, en serio. ¡Oh! ¡Wow! Tu cuello te... Oye, ¿qué les pasa a los intrusos? Necesitan desesperadamente ir con un maldito quiropráctico. Mira, le está tronando el cuello a la pobre. Si quieres yo te lo arreglo. ¡Wow! 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 Chiquita. Si quieres yo te lo arreglo, eh. Digo, no tengo entrenamiento profesional. Pero podríamos ayudarte. Lástima que se fue. Lo tenía que reportar. Ni modo. Es el trabajo antes que el amor. Let's go. 2.45. Ya estamos casi a la mitad. Siento que aquí, aquí nos está... Bueno, no, no. Iba a decir que nos estaba faltando algo, pero... Ah, se me hace que sea normal. Ok. Tranqui. Muy bien. Excelente. Que regresamos aquí. Ya le dimos a la vuelta en serio. Ok. No ha cambiado mucho. Creo. Los lápices. Sí, ahí están. Aquí tampoco. Vamos a reportar Missing Object aquí. No vaya a ser que nos esté faltando algo. Y todo está tranquilo, normal. Fixing. Ok. Si había un Missing Object, eh. Vamos de volada a regresar. Ah, este papelito que está aquí no estaba. O estos que estaban acá. Cualquiera de los dos. Había un papelito que faltaba. No, ese ruidito es normal. Ok. All is fine. All is good. 302 otra vez volvió a cambiar. Pero, ¿cómo lo reportamos? How we move replace object. Vamos a ver si eso nos sirve. Let's go. Fix it. Come on. Arréglalo, por favor. Luego, los huéspedes se me van a confundir, eh. Ahí está. Muy bien. Todo tranquilo y normal. Oh, what the fuck is... Dude, necesitamos una botella de insecticida. No es suficiente para esto. ¿Other? ¿O intruder? No intruder. Dude, what the fuck. Necesitamos un equipo de exterminio. El insecticida no va a hacer nada. No se ha encontrado. Dios mío. Ok, ok. ¿Qué hice intruder? Ok, es otro. Let's go. What the fuck. Es un panal aquí. There we go. Damn. Ok, me volvieron a mover aquí la MacBook Pro. Y hay que seguir investigando. Nice. Nada por aquí. Nada por acá. No hay intrusos. Sigue lo mismo aquí. Aquí creo que también, eh. Creo que también. No. Ya me lo cambiaron. Move. Replace. Missing object. No. Replace object. On reception. Esta cajita no estaba aquí. Esta cajita sí me la cambiaron, eh. Yes. Mañana haces directo. There we go. Nice. Por aquí no hay nada. Mañana hago directo. No sé. Eso es lo malo. Que no tengo un horario establecido. A lo mejor sí, eh. Ya veremos. Ya veremos. Puede ser Bamban Evil. Suscribe. Dale like a la lamparita. Y sígueme en Twitter. Para que puedas, este... Saber de lo que voy a hacer. Estarte atento a todo lo que pasa en el mundo de Juan. Nunca les digo eso, ¿verdad? Nunca les digo que le den clic a la lamparita. No, perdón. No es lamparita. Es campanita. God damn it. Me equivoco. Me equivoco. Discúlpenme. ¿No se les hace como que me están moviendo estas toallitas? Cuatro de la mañana. Dos horas más. Dos horas más y la libramos. Oh, las huellas. Aguas. Aguas. Porque aquí va a volver a salir el tipo este raro. Se me hace, eh. Miren. Una, dos, tres. Let's go. What the fuck? Porque si ya sabía que iba a salir. Porque me asusté. Dude. Ya sabía. Ya sabía. Ya sabía. What the fuck? Aún y aunque estés preparado, de repente, como quiera, te asusta. Wait. ¿Esto está normal? Igual y sí. Es que sale de repente, bro. Ese es el problema. Ok. Ok, creo que está. Oh, my God. La máquina de cocas se volvió horno. No, a nadie le van a gustar esas cocas calientes. Strange light. Come on. No, se supone que se enfríen, no que se calienten. Bien. Listo. Ok. 4.32 AM. Estamos a punto de llegar al fin. Y se me hace que sí vamos a alcanzar las 25, eh. Digo, ojalá. Todo normal. Excelente. Aunque, de hecho, deseo que haya cambios, eh. Porque necesito llegar a las 25. Quiero llegar a las 25 anomalidades capturadas. Estos cuadros no han cambiado, ok. La planta tampoco. La alfombra sigue del mismo color, ¿verdad? No, no. Eso no cambia. Digo, puede cambiar, pero según yo no ha cambiado. La plantita esta, a lo mejor, me la mueven de lugar. Ok. Ok. Hay un rollo de papel de más aquí. Extra object. No, 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 no te preocupes. Too many anomalies. I don't care. Ya detecté uno. Vamos a buscar otro de volada. En lo que se arregla ese. Ok. Ok. Extra. Luz extraña. En el cuarto. Strange light. Let's go. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando sale ese warning es que hay tres anomalidades. Come on. Come on. Ya llevamos dos. Nos falta una. Pero no la veo, bro. Esta ya la habíamos reportado. Aquí no hay nada. Se me hace que eran nada más esas dos. Digo, de seguro me está faltando una, pero... ¿Dónde? No veo los ojos altones. No veo que falte nada aquí. No. Estamos prácticamente del otro lado. Ya son las cinco de la mañana. Nos queda una hora. Excelente. Estamos golden. No veo nada, absolutamente nada raro. Aquí. Ya es que ya no vamos a poder encontrar nada, eh. Déjame reportar aquí como other. No voy a ser. No creo, pero... Por si acaso. Oh, me quitaron los lápices. Mi lapicera. Come on, come on. No found. God damn it. Está bien, está bien, está bien. Como quiera vamos a cambiarle aquí. Vamos a reportar en el cuarto. Missing object. There we go. Y vamos a continuar. No. Ok. Ok, let's go, let's go, let's go. Todo está normal, todo está tranquilo. Wey, las dos son 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, son las mismas. Aquí también todo sigue igual. Ok. No está el ojito saltones ahora. Ya aprendió como que a no usmear, eh. No, aquí no se ha movido nada. Ah, se me hace que faltan toallas. Sí, definitivamente. Hallway, missing object. Faltan toallas aquí en el carrito. Faltan toallas. There's not enough towels for everybody. There we go. Nice. Vamos a ver qué más podemos encontrar antes de que se acabe el tiempo. Oh, escuché algo aquí, ¿no? No, mi imaginación únicamente. Ok, faltan vasos, faltan vasos, rápido. Ice room, missing object. Faltan vasitos aquí. Vamos a ver qué más podemos encontrar. Nos faltan 10 minutos. 10 minutos para que se acabe. Pero yo creo que sí, sí lo logramos, eh. Darle una vista rápido a todo. No veo muchos cambios. De hecho, no veo cambios. Vamos, vamos. Igual y podemos encontrar algo, pero. No, ya se acabó el tiempo. Ya se acabó el tiempo. 22. No, what? Nos quedamos súper cortos. El chiste era llegar a 25, bro. What? Nos quedamos súper cortos. Digo, volvimos a ganar, lógicamente, porque somos unos expertos y ustedes me ayudaron. Pero no llegamos a la meta. Tristemente, dejamos así el stream. Chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado. Les agradezco a todos. Gizan Tralladora, Regi, Isma, BamBanEvil y a todos los que lo están viendo por el stream. Por favor, no se olviden de dejarme un like antes de que se vayan. Y si no se han suscrito, por favor, háguenlo. Y para que no se los pierdan en los próximos streams, denle click a la campanita. No les cuesta nada. Se ayudan ustedes y me ayudan a mí también. BamBam. Nos vemos. Hasta la próxima. Que le pasen muy, muy bien el resto del día. Bye, bye. Bye.